En Twitter, en Facebook, sí rebasar vamos las garantías individuales de la libre expresión de las personas pero en caso de que se cometan situaciones de agravio para terceros, ahí sí estar sancionándolas me parece que una sanción administrativa puede empezar y te hablo de esto porque ha habido situaciones muy duras como el bullying que se da entre los jóvenes una menor hace poco tiempo se quitó la vida, un suicidio porque la lastimaron mucho en su parte psicológica y total al estar mandando mensajes contrarios a él no, entonces no soportó y bueno, pues se quitó la vida este tipo de aspectos modernos son muy eficientes como herramientas pero también si no están controlados pueden ser mortales como en este caso pueden ser conductas antisociales las que se puedan generar y llevarnos a perjuicios lamentables vamos a estar trabajando en ese tema y el tema de juventud la nueva ley de juventud que también estamos por sacar que es algo más bien preventivo y política pública formativa para los jóvenes Gracias